Las noticias que nos llegan de Brasil no son buenas, referido obviamente al coronavirus. Pero hemos decidido explorar un poquito más lo que sucede en Brasil y seguramente para obtener alguna otra información que nos pueda ser de utilidad. Estamos en contacto con el doctor Luis Bamondes, que es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Estadual de Campiñas, en el estado de Campiñas, egresado a la Universidad Nacional pero radicado allí. Doctor Bamondes, buen día, lo saludamos desde Canal 12 de Córdoba. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. El gusto de saludarlo. Muchísimas gracias, mucho gusto de saludarlo también y muchas gracias por llamar. Yo no veo la imagen del canal acá, entonces no sé si ustedes me están viendo o no. Lo estamos viendo muy bien y muy elegante, doctor. Gracias. No, estoy en camisa, acá nosotros no usamos traje y corbata. Pero la situación en Brasil es una situación de alguna forma muy preocupante y por otro lado en comparación con nuestros países vecinos, yo diría que en proporción de población un poco menos preocupante. Nosotros tenemos a, esta es una cuenta que cambia minuto a minuto, pero la cuenta de hoy a las 8 de la mañana eran 302 casos confirmados, ninguna muerte todavía. Si usted lo coloca en perspectiva de población, 302 casos confirmados sobre 205 millones de habitantes, contra 156, que es más o menos la mitad de casos confirmados en Chile, con una población de 18 millones de habitantes. O sea, con una población del 10%, perdón, del 10% de la población brasileña, tienen el 50% de casos. Y la Argentina, también moviéndose minuto a minuto, pero hoy, entre que los gobiernos orienten a que esto se transforme en educación. Y existe un hábito en que la gente se eduque y que la gente cambie actitudes. Consecuentemente, fíjese que ayer domingo, o no sé, no, hoy es martes, ¿no? Antes de ayer domingo, las playas del río de Janeiro estaban llenas, con los barcitos llenos. Eso se llama irresponsabilidad. Pero por otro lado, por en cuanto, el gobierno no tiene cómo, como ha hecho en Italia, por ejemplo, de prohibir la circulación de personas. Piense así. Yo tengo, por ejemplo, un hijo que es casado y su esposa trabaja en una empresa alemana, acá cerca de Campinas. Y toda la empresa cerró y mandaron todos los empleados a trabajar desde la casa. Pero mi hijo, que trabaja en una empresa norteamericana, también acá en Campinas, sigue trabajando normalmente en la empresa. Entonces, usted puede ver que hay dos pesos en su medida, que esto, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo ve, doctor, usted las medidas que ha tomado el gobierno argentino? Que si bien no es lo mismo de Italia, es decir, una restricción absoluta y total, tiene restricciones, digamos, parciales. ¿Cómo lo ve usted desde allí? A mí me parece, hablando como brasileño, en el sentido de que vivo en Brasil hace 40 años, a mí me parece que la Argentina ha tomado medidas drásticas e inteligentes para parar la diseminación. Solo le doy un ejemplo. El primer caso acá en Campinas, tenemos dos casos en Campinas, yo vivo en una ciudad de un millón cien mil habitantes, y el primer caso en Campinas fue una mujer que fue a un casamiento en Salvador, en Bahía. Bueno, la primera cuestión a preguntarse por qué mantuvieron el casamiento con 500 invitados. Y el tercero se contaminó en Bahía. Ayer Lastreto decía que cada uno que se contamina, potencialmente contamina a cinco. O sea, que esa persona volvió en un avión, llegó a Campinas y anduvo charlando con sus amigos o yendo a un restaurante o lo que sea. ¿Cuántos casos vamos a tener la semana que viene? Porque son 14 días de incubación. Claro. Nosotros teníamos hace un rato información de San Pablo muy preocupante, precisamente apuntando a lo mismo que usted está planteando ahora. San Pablo es una ciudad de casi 30 millones de habitantes, entre San Pablo y el Gran San Pablo, y me comentaban que no hay ningún tipo de restricción en San Pablo. Cero. 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 Piense así, el transporte público de la ciudad de San Pablo transporta 19 millones de pasajeros día. 19 millones de pasajeros día entre ómnibus, trenes suburbanos y subterráneos. Y trolebuses. 19 millones de personas. Pero piensa así, el Estado de San Pablo clausuró las clases. Las tres universidades del Estado de San Pablo, nosotros en el Estado de San Pablo existen tres universidades, una en Botucatú, una en Campinas, una en la ciudad de San Pablo, clausuraron las clases. Nosotros tenemos una universidad que tenemos 38 mil alumnos en total. Perdón, 36 mil alumnos. 18 mil alumnos de graduación y 18 mil alumnos de posgraduación. Nosotros clausuramos las clases. ¿Por qué? Porque usted no le puede preguntar a 36 mil alumnos, oiga, usted viajó, oiga, su papá viajó, algún familiar, usted estuvo en contacto con alguien. O sea, ok, clausuramos las clases. Pero nosotros seguimos trabajando en los hospitales. Claro. Por razones obvias. Por otro lado, yo tengo estudios de investigación donde tengo mujeres dentro de los estudios epidemiológicos que no los puedo parar. Porque si los paro, pierdo años de esfuerzo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Les pagamos Uber a las mujeres que participan de los estudios para que no usen transporte público. O sea, se sube un Uber, viene a la universidad, le hacemos las cosas que tenemos que hacer, sacamos sangre, qué sé yo, y la mandamos a su casa del Uber. Pero eso porque tenemos recursos para pagar. Claro. Pero, pero... Claro, lo que yo pensaba, porque conozco San Pablo, lo que pensaba es que se desata allí una contaminación en cadena y sería una catástrofe imparable en una semejante ciudad, ¿no? Tremenda ciudad. Pero Lagarto, piense así, el Ministro de Salud hoy a la mañana declaró oficialmente que el país no tiene cantidad de test suficiente para evaluar a todos los pacientes que quisieran ser evaluados. Bueno, doctor... Usted se imagina. Sí. Por otro lado, usted decía de los médicos cubanos que fueron a Italia. Sí. Pero los médicos cubanos que fueron a Italia son los mismos que van a traer acá la semana que viene. No es porque sean especialistas en coronavirus, es porque mucha gente de los servicios de salud se están contaminando, atendiendo pacientes y consecuentemente se están dando bajas en los servicios de salud. Entonces, vamos a importar nosotros también médicos cubanos para que ocupen las posiciones de médicos y enfermeros que se han contaminado. No es porque sean especialistas en coronavirus, me disculpo a contradecirlo. Está bien. Sí, nosotros leemos, obviamente leemos la información que se publica. Usted habla con más conocimiento que nosotros. Doctor, buen día. Buen día. ¿El gobierno de Bolsonaro entonces subestimó la situación? No, acá no quiero ser ni a favor ni contra del gobierno para no ser expulsado del país. Pero la situación es la siguiente. Una cosa es el Ministerio de Salud y otra cosa es el presidente. El presidente fue el domingo y se abrazó con gente, etcétera, etcétera, y fue criticado por el propio Ministro de Salud. El Ministerio de Salud ha sido absolutamente rígido y consciente en lo que está pasando. Lo que sucede es que Brasil tiene una frontera gigantesca. Usted sabe que tiene frontera con todos los países, menos con Chile, desde Venezuela hasta la Argentina, etcétera. Consecuentemente, tiene una frontera muy porosa. Por otro lado, la mayoría de los casos en Brasil, 70% de ellos localizados en el Estado de San Pablo, es de gente que volvió de Europa. lo que sucede es lo que ayer decía el astreto. Como cada paciente potencialmente contamina cinco, entonces, esos que volvieron contaminados de cinco tuvieron ahora lo que se llama contaminación comunitaria. Nosotros tenemos uno internado en nuestro hospital escuela y la otra mujer que se contaminó en Campinas está en su casa porque no pasó nada. O sea, piense que una de las grandes ventajas que tenemos en Brasil como en la Argentina también es que tenemos poblaciones jóvenes y, consecuentemente, menos expuestas a tener casos graves. Pero yo coincido con usted. No tenga duda de que si no se para de alguna forma la circulación de personas tendremos una situación similar a Italia. Sí, bueno, y en relación a eso, doctor, ¿a qué le atribuye usted la desobediencia y la imprudencia de la gente ante acatar las normas que ha dado la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué cree usted que no obedecen esas reglas? Usted es venezolano, ¿no? Sí. No, yo creo que porque la gente, esto es la misma historia que el tipo que fuma y dice así, a mí no me va a pasar, ¿cómo piensan que voy a tener cáncer de pulmón? Y todos sabemos que 85% de los cánceres de pulmón son personas que fuman. Es lo mismo que la persona que tiene sexo sin condón y dice, ¿cómo creen que yo me voy a contaminar con HIV? Entonces, la gente sigue pensando, porque como esta es una dirección silenciosa que no se ve, usted no ve el virus, usted no ve nada, nada. Entonces, la gente cree que los agentes de salud mienten. Usted leyó que hoy a la mañana OMS ya declaró que tiene dos empleados de ellos contaminados en Ginebra. Sí. Y Naciones Unidas, el Palacio de las Naciones en Ginebra, ya declaró que tiene otros dos. Entonces, y es lógico, si alguno de ustedes alguna vez entró al edificio de OMS en Ginebra, bueno, es un edificio de 10 pisos donde la gente comparte escritorios a dos o tres. Claro. Doctor, para finalizar y no molestarlo más, le pregunto lo siguiente, ¿qué ve usted de aquí para adelante? ¿Qué se imagina que puede llegar a pasar en Brasil? A mí me da temor y terror pensar semejante país que empiece en una especie de rueda como la de Italia. Me da temor pensar, pero yo no sé si ya están a tiempo a plantarse, a poner restricciones profundas, duras y rígidas para poder contener esto que según los cálculos muy simples en 10, 15 días estamos dando muy malas noticias. Bueno, yo creo que en el Ministerio de Salud del Brasil se ha puesto las pilas pero todavía no hay restricción de circulación. Lo que sucede es que lo que sí hay es la gente que viene de todas las áreas de riesgo son instruidas en los aeropuertos, son medidas a la fiebre, etcétera, etcétera. No en todos los aeropuertos pero en los grandes aeropuertos internacionales. Lo que sucede es por qué el Brasil está como confiante. porque 70% de los casos son en un único estado, San Pablo. Según que la mitad de los estados brasileros tienen cero casos informaciones de hoy de las 10 de la mañana. consecuentemente la mitad de los estados brasileros están con cero casos. Tercero, porque la mayoría de los estados brasileros tienen temperaturas en estos momentos de más de 40 grados como Taima, Rondonia, Mato Grosso, Amazonas, etcétera, etcétera, donde la circulación del pico en estas temperaturas es muy poco probable. De todas formas yo creo que si no se ponen medidas restrictivas más serias podemos tener un problema nacional. De todas formas lagartas yo te quería decir una cosa que es importante que la gente también sepa porque se habla mucho de que están desarrollando vacunas para el coronavirus. No existe la posibilidad de que desarrollen vacunas contra el coronavirus porque el coronavirus va a desaparecer solo cada mes, un mes y mes o alguna vez así porque no es un virus humano es un virus de los animales y hasta que se desarrolle una vacuna la epidemia va a terminar. Usted sabe que se llama coronavirus 19 o COVID-19 que fue detectado en el año de 2019. El próximo coronavirus 2022 señor. Lo que sí es importante son los más de 80 trials que existen en el mundo buscando un tratamiento y el tratamiento que se inició en Barcelona uno de los tratamientos más interesantes y retrovirales como a los pacientes de HIV positivos y antibióticos para los contagios. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, ha sido muy claro y creo que es de lo más claro que hemos escuchado en los últimos días de tantas cosas que uno ha escuchado. Así que seguramente lo vamos a volver a molestar dentro de unos días para que nos cuente cómo está el panorama por allí y que nos dé algunas otras nociones o por lo menos su pensamiento y su enfoque sobre este problema que verdaderamente nos preocupa. Le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento, doctor. Muchísimas gracias, un abrazo, no me molesta, tengo una hija y dos nietos que viven en Córdoba. Ajá, bueno. Así que lo estarán viendo, lo estarán viendo entonces. Chao, chao. Bueno, gracias doctor, hasta luego, muy amable, muy gentil. Bueno, hemos hablado con el doctor Bamondes que es consultor de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no hemos hablado con este... Sí, sí, cualquiera. Cualquier persona. Una persona, un especialista, con conocimientos, capacitado, que nos dio muchos elementos y a mí me deja también preocupado por lo de Brasil. Yo porque pienso lo de Brasil, una cosa muy simple y chiquitita. No me di cuenta de preguntársela. ¿Qué pasaría si entra el virus en una favela de Brasil? ¿Qué pasaría? Se entra y comienza a multiplicarse en cualquiera, las de San Pablo, las de Río, las que más se conocen, donde viven millones de personas, todos amontonados, hacinados en algunos casos. Y viven como pueden. Y la otra que pienso, ¿cómo haces para controlar a semejante cantidad de gente? Es complicado, ¿no? Es complicado. Y el otro hecho, Brasil es nuestro vecino. Claro, con la cercanía. 234 casos tiene ahora. Tiene ahora, 234. Es como aquel famoso dicho que dice, si Brasil estornuda, Argentina se engripa. Se engripa, exactamente.